Gracias a los diputados por haber votado a favor de la iniciativa para que se vaya por obvio y urgente, ya que es un tema sumamente preocupante, como mencionaba el diputado Guillén, ya que es un tema de salud y la salud apremia. Así como en el caso de las personas, niños, niñas, hombres y mujeres con cáncer, que están sufriendo por el desabastecimiento de su medicamento y de su atención, tenemos el caso de las personas con VIH, que en estos momentos tocan a nuestra puerta y nos hacen saber de las deficiencias que existen en cada uno de sus centros de salud. De acuerdo con la plataforma digital, cero desabasto, en primera posición de reportes de desabasto de medicamentos, se encuentra el IIS con el 54%. Se ha ido del IIS con el 30%. El INSABI con el 9% y el 7% restantes a Pemex. Es necesario exigir que se deje de vulnerar el derecho humano, que se atienda la salud, que se dé prioridad a la atención médica, que sea de calidad. El 18 de febrero de 2019, el 18 al 30 de abril del 2020, se registraron en la plataforma cero desabasto 2.271 casos de falta de suministro de medicamentos en diferentes centros de salud del país. Si hacemos un mapeo y usamos una escala de semáforo, nos encontramos que en Quintana Roo se encuentra entre los estados que se hayan en un nivel medio, que son los que registran entre 15 y 40 casos de desabasto. Son tiempos difíciles. Hoy más que nunca, es necesario seguir colaborando entre gobiernos y sociedad civil para apuntalar correctamente los esfuerzos y para asegurar el derecho a la salud de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad. Muchísimas gracias, diputados. Les agradezco mucho su apoyo.